Alexis, Jair y Christopher Morales de parte de Isabel Ortiz Bueno pues ahí está, un saludote para los tres amores de la señora Isabel Ortiz Bueno pues ahora nos vamos con el temita para mi amigo El pinche ballena que me pidió desde ayer el temita Y eso nos dice de yo el yo, el yo el arroyo Dice así, hámonos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Cari? Dije algo malo, ¿qué pasó? A ver, ¿qué me perdí? ¿Qué me perdí? ¿Qué me perdí? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué me están pegando? Me golpean y toda la cosa Cari, ¿qué dije? ¿Qué hice? Bueno, no sé, a ver, ¿me puedes explicar este? Ah, ándele para mi amigo el ballena, este es su tema cabrón, este es su tema Para mi amiga la nena Nesa y para Cari Rodríguez, claro que sí, guapísimas las dos Saludos para Cortes, los ángeles, California Lorenza y Francisco Cortés Regresó Zuli Ahí está su tema Para mi amigo el ballena, sí señor enderá mi 17 Van, zuna Van, 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 van caramba Van, 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 van Me lanzaba ya, pice el Clearly Corriéndolo, mi agás Van, 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 van No hay mentira realidad Van, van, van Y perdí su mitad No te замroco presionar Van, 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 van atyribin Van, 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 van ala, barabara, barambaramban Van, 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 van Van, 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 van No te quiero amenazar Pam, pam, kiribin, pam, pam Todas las de mañana, todo de atrás se quedará Pam, pam, kiribin, pam, pam Te coloco bacana Pam, pam, kiribin, pam, pam Y en el negro está el solar Pam, pam, kiribin, pam, pam Pam, 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 pam ¡Oye, vejemos el yogui! Pam, 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 pam Para ti y un apachurro de esta mañana Claro que sí, ahí va El apachurro para mi amiga Zul Apachurro Apachurro Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Tus letras ¿Quién sabe si todo lo demás lo usurpen? La neta, pero no, no estaría bueno, ¿verdad? Que lo usurparan a diga Zuli Pero bueno, dicho esto con todo el cariño Con todo el respeto, ¿eh? Ya casi nos vamos No es cierto No es cierto Sonido Sonido